Haciendo un llamado a la población de Aguililla y de toda esa región de Michoacán, a la gente, a los campesinos, a los productores, a los comerciantes, a religiosos, a todos, a que se ayude a conseguir la paz. Que hagamos a un lado el odio, el rencor, que llevemos a la práctica el principio del amor al prójimo, que no nos hagamos daño, no a la violencia, sí a la paz. El diálogo y que no se dejen manipular por grupos delictivos que tienen otros propósitos y que nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarlos a toda la población, pero que no opten, que no decidan por querer resolver las cosas con violencia. Se nos pide el presidente de México que no los enganchen, porque hay dos o tres grupos, entonces quieren apoderarse de territorios y provocar confrontación y pérdida de vidas humanas. No quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas, no quiero que pierdan la vida a nadie. Soy pacifista, aunque se burlen, voy a seguir diciendo abrazos, no balazos. La paz es fruto de la justicia. Ya se abrió una mesa de diálogo, pero con mucha claridad también, les digo, no puede dejarse sin protección a la población. Tiene que seguir el ejército y la Guardia Nacional. No le vamos a dejar, como antes, el que garanticen la paz. Los grupos de autodefensa quisieran poder decir, es lo mismo de antes. No, yo no soy peña, ni soy Felipe Calderón. No soy partidario del Mátalos en Caliente, de masacres, de torturas, de la asociación delictuosa. Vimos asediados, porque son temporadas de, o es una temporada de canallas, temporada de sopilotes, de quienes quisieran que fracasáramos. ¿No actuará el ejército en Aguililla por las mesas de negociación? Para buscar que se logre un acuerdo. ¿Cuándo va Aguililla, presidente? Voy a ver cuándo puedo ir. Y también no voy, porque no quiero hacerle el caldo gordo a la prensa amarillista.